Durante años, la actriz y cantante Belinda ha demostrado ante las cámaras que posee la personalidad segura e imponente que se esperaría de toda diva de la música. Sin embargo, luego de que se terminara su relación con Cristiano Dahl y de que él hiciera sus declaraciones, se han ido revelando datos íntimos de su mamá que demuestran que le controla toda su vida. Una de estas evidencias salió a la luz cuando una maquillista que trabajó para ella contó a través de un TikTok que cuando mamá Belli llegó a los camerinos, exigió que le cambiaran el maquillaje a todas las modelos porque a Belinda no le gustaría. En otra ocasión, aplaudió a través de emojis un comentario de una usuaria de Instagram que decía, «Please, que ya no vuelva con el naco de Nodal». Finalmente, unas conversaciones de Watts indican que el artista ni siquiera podía disponer de su propio dinero para arreglarse los dientes. ¿Conoces algún otro dato? Cuéntanos qué opinas y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.